Bien, vamos aquí a Pablo Sánchez. Me pregunta si es recomendable usar la carnitina o KLA durante todo el año o debería ciclar esos suplementos. Yo usaría, si quieres mantener el nivel de grasa bajo, el KLA, pero todo depende de la dieta. Y la carnitina, bueno, también la ciclaría la carnitina, todo el año no. La ciclaría dos meses sí, dos meses no. Pero yo veo que esta persona que está tomando carnitina y KLA lo que quiere es estar magro y en este caso debe vigilar más la dieta que los suplementos. Si usaría un diurético natural que tenga diferentes tés, té negro, té verde, té rojo, para perder el extra de agua, le agregaría a esto. Y la carnitina, como te digo, la ciclaría dos meses sí, dos meses no. El KLA lo puede tomar todo el año. Fabián Fit, ¿qué opinas del entrenamiento multifibra? Ya lo dije más arriba lo que opinaba. Se involucran las fibras una detrás de otra. Simón González. El tabú, bueno, me pregunta sobre qué opino sobre el uso de esteroides en deportes olímpicos. El tabú. Bueno, a ver, esto es como, ¿qué te puedo decir? Es un mito urbano. No, 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 perdón, no es un mito urbano. Es un mito que los medios explotan. Los medios explotan estos mitos. Hablan de los deportes olímpicos, hablan de la mafia de esto, de la mafia de lo otro, de que Armstrong ganó gracias a la química. No, 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 querido. No es así. Nadie gana gracias a la química. Esto lo quiero dejar bien claro. Uno gana porque tiene talento. Si no, estaría la calle llena de gente con unos cuerpos maravillosos y tendríamos corredores olímpicos por todas partes. Todos serían campeones porque hoy la gente se droga como caballos. Vamos a aclararnos. Vamos a empezar por el alcohol. Primera droga. El cigarrillo está bajando. Y después vienen todos los otros, los psicotrópicos, y después vienen los esteroides. Pero yo no veo campeones por la calle, ni veo velocistas, ni veo gente con... No, 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 esto es todo un mito. El que se droga por hacer campeón olímpico, perdóname, pero es un imbécil redomado. Uno nace y se hace con trabajo y con muchísimo sacrificio y eventualmente se droga o no se droga, pero no se ganan olimpiadas por drogarse, por favor. Esto es un mito. Esto es una vergüenza porque los medios deberían ser en cierta manera educadores, si no lo son. Los medios expanden el escándalo, pero no expanden la realidad. Yo no estoy diciendo que lo que yo digo es verdad o no. Estoy diciendo que solamente se reclinan sobre el escándalo y sobre la perversidad de algo que no es ni tanto ni tampoco, que forma parte de la historia olímpica desde los años 60, más o menos. Esto es una práctica común en los países del bloque soviético y después se expandió a Occidente. Lo primero que hicieron los occidentales cuando cayó el muro, y eso lo conté al principio, es ir a buscar a los profesionales que vivían en la DDR, en Checoslovaquia, en Rusia, en Lituania, para que les enseñaran cómo drogarse mejor. A ver, no vamos a escondernos. Lo mismo pasó en la guerra cuando se fueron a buscar a Bernal von Braun para hacer la bomba atómica y a Einstein. Se lo llevaron para eso, no se lo llevaron para que solucionara un problema de física en una universidad. Entonces, es todo... hay que explicarle a la gente que Einstein o von Braun, que fueron culpables secundariamente de la bomba atómica, son algo mucho más grande que la bomba atómica. Son los creadores de la nueva física. Y los atletas que se drogan, se drogan adicionalmente a todo el trabajo previo que llevan. Yo he conocido y he sido amigo de profesionales que trabajaban con equipos de ciclismo. Entonces, sé perfectamente cuál es la realidad y el peso de la droga en la carrera del atleta. No confundamos las cosas. Los periodistas son realmente... yo no atiendo a ninguno, porque no tienen ni idea de lo que hablan. Y después te ponen lo que les da la gana a ellos. Por eso también soy bastante prudente, porque realmente hacen lo que quieren. Destruyen vidas, destruyen todo. Son un bulldozer donde la noticia para ellos es como un plato, un bocadillo que se comen y que luego largan por el váter. Es lo mismo. Y la misma vida tiene la noticia. 24 horas. Pero la vida del que quedó en el medio es una vida terrible a partir de esas noticias. Por eso, yo... el tema del tabú, el tabú lo establece la sociedad. Hablar de esto es hablar de algo que sucede hace mucho tiempo. Y en cuanto a las drogas, en sí las drogas existen desde que el hombre aprendió a encender el fuego. Así que no vamos a descubrir nada. Hay un autor español maravilloso, Antonio Descootado, que tiene un libro sobre ello. Y ahí uno puede leer realmente para qué sirvieron y para qué sirven las drogas. Y no la tontería que escriben en los periódicos, o en la radio, o en la tele. Vamos a ver. Jorge Prieto. Mejores ejercicios para pecho, el press en vaca, el press inclinado y el pullover. ¿Eh? Son los ejercicios formativos. Press en banca, press inclinado, pullover. Sobre todo press en banca. Si el press en banca lo hacemos a 20 grados, es un press inclinado a 20 grados. Y involucra menos al hombro. Si levantamos las piernas y las cruzamos en el aire, el cuerpo no ayuda al movimiento y podemos localizar mejor el ejercicio. Se comienza con un peso moderado, nunca con grandes pesos. Y se trabaja bien para no involucrar hombro o tríceps. Para quitarlos y para que el trabajo lo haga el press en banca, el pecho. Y el pullover, por supuesto, abre la caja. Ayuda a que la caja en general trabaje y beneficie al pectoral, en este caso. Ricardo Santos. Hola Ramón. Tengo 45 años, 13% de las... Entrena 4 días a la semana, pesa 45 minutos. Entrena al fallo, pero no aumenta musculatura. Bueno, posiblemente tenga un metabolismo muy acelerado. Haga un trabajo que le demande más de lo que él piensa. Quizás trabaje, no sé, en una empresa de construcciones. Quizás coloque alicate paredes. Quizás corra todo el día por la calle porque trabaje de viajante. O vaya de una oficina a otra. O lleve y traiga documentación. No sé qué hace. O tenga sencillamente un metabolismo acelerado. Y a pesar de que se sienta en su casa, sigue todo el tiempo en actividad. Hay muchas razones por las que no aumenta musculatura. Hay que encontrarla. Quizás no duerme bien. Quizás no descansa bien. Otra cosa es que duerma, pero que no descanse bien. En ese caso, por supuesto, hace 4 días por semana está bien. 4 días por semana está bien. 13% de grasa es una medida normal. Y no tendría que ser un problema. 45 minutos de entrenamiento. Entrena al fallo. Bueno, al fallo no hay que entrenar todo el tiempo. El fallo se elige llegar al fallo. Es como una meta que nos colocamos, pero no podemos usarlo como una regla, ¿no? Porque el cuerpo no está igual todos los días. Vamos a ver. Claudio Gabriel Cabrera. Bien, Ramón, muy claro en tus respuestas. Consulta sobre la testosterona exógena en gel. ¿Sería como la testosterona inyectable de eficaz? No, para nada. Tienen usos totalmente diferentes. La testosterona en gel se usa para problemas de hipogonadismo. Se usa un poquito para la ginecomatia, para reducir la presencia de estrógeno en la zona del pezón. Se usa para funciones exógenas realmente. Es como un apósito, como una cuestión que se localiza donde uno la coloca. Se usa para eso. Pero no tiene nada que ver con el anabolismo que produce la testosterona inyectable. Que es totalmente global, que circula y que va regando diferentes tejidos que se ven afectados por ella. Aparte, bueno, aparte que uno puede usar testosterona en gel mucho tiempo y no va a tener efectos secundarios como si usa testosterona inyectable mucho tiempo. Pablo Medina pregunta, cuando disuelve la creatina en agua y pasa bastante tiempo, ¿se degrada la creatinina? No, no, no. ¿Y la glutamina y glutamato? No, 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 no. La creatinina es un valor del riñón y la creatina es creatina. No confundan. Si tú entras en el diccionario y miras, la creatina es la creatina y la creatinina es uno de los valores en las pruebas del riñón. Y la glutamina y glutamato tampoco. Se parece al nombre, pero no, no se degrada, no. No, no, no. El glutamato es una forma química. Igual que el propionato, que el enantato, todos los atos son formas químicas de una sustancia particular. Arginina y glutamato, ornitina y glutamato, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el ejercicio más efectivo para Ángel Luis García Medina? ¿Cuál es el ejercicio más efectivo para crecer al deltoides lateral? El lateral a una mano con mancuernas. El lateral a una mano con polea. El lateral a dos manos con mancuernas. El press sentado con dos mancuernas. ¿Qué más? A ver, que se me ocurra otro. Las poleas cruzadas, el lateral con poleas cruzadas. Ya con eso tiene que estar. ¿No? Deja, deje, 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 deje. ¿Qué más? Avergadura o ESP tienen que ir aựaastable. B Joe Sri Sultanah Questioni. ¿Cuál es la siguiente ejercicio? Los horsizos formos ahora? Eス peelings sonidos de las 120 N-Tύpan站. ¿Cuál es el ejercicio que hacen a la presentación? ¿En tonal? ¿Cómo es eso? Buen eso. El subso심 es un ejercicio más efectivo en el addono.